Un muy cordial y afectuoso saludo a todos los seguidores de El Pensamiento al Aire, hoy en la última emisión de nuestros especiales sobre geopolítica. Han sido 10 sesiones que nos han tratado de enmarcar de dónde viene la geopolítica, para dónde va y posiblemente para dónde va, y qué sirve, y qué hace, y qué proyecta, y cómo nos puede permitir manejar y entender la realidad. Hoy, es apenas obvio, vamos a hablar un poco de tendencias de futuro. Por eso nuestra charla se denomina hoy Geopolítica y Megatendencias. Y vamos entonces a realizar un recorrido alrededor de un tema que es de interés para todos. Lo importante es ubicarse y cada uno entender el lugar que tiene en el planeta. Seamos humildes. Miren qué imagen tan bella. El sol como fondo. Y otros grandes planetas. Y miren nosotros lo que somos. El granito que está señalado por esa flecha. Hay que ser humildes. Saber que somos simplemente una explosión de luz entre dos infinitos de oscuridad. Y que a pesar de eso, seguimos siendo la especie preponderante en este planeta, al cual debemos cuidar para nosotros mismos, para las generaciones futuras, pero sobre todo para no interferir con el movimiento de los otros cuerpos celestes. Recordemos el mundo del 1992, según Peters, cuando la cartografía empieza a aprovechar las imágenes del telescopio Hubble ubicado en algún satélite. Fíjense entonces, izquierda está América, en el centro está o África o Europa, y por aquí está Eurasia, y por aquí chilingueando está Oceanía con Australia. Este es el mapa de la química. Y ustedes dirán, qué cambio tan abrupto. Comenzamos con astronomía y ya vamos en química. Es que en esta realidad todo está integrado, todo hace parte de un conjunto universal, y nosotros tenemos que entender que parte del desarrollo tecnológico no es solamente electrónica, sino que tiene que ver con la biología. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos el principal foco de atención de cualquier esfuerzo humano. Los humanos como especie. En términos de análisis de coyuntura, recordemos las realidades básicas que definen el poder. La geografía, la demografía, la tecnología y la cultura. En este sentido, la geopolítica sirve para identificar los recursos estratégicos. La geoestrategia sirve para garantizar el aseguramiento de los recursos estratégicos. Y la geoeconomía explica cómo gestionar los recursos estratégicos. Uno podría decir que el día a día, la cotidianidad planetaria está asignada por estos tres elementos. Hoy por hoy tenemos una posibilidad que no había tenido ninguna generación previa en el planeta, y es que a través de un clic, y gracias al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, podemos tener presencia planetaria al instante, como receptores o como emisores. Eso implica gran responsabilidad. Hay niveles de integración económica que están por superar. Hablamos de áreas de libre comercio, de uniones aduaneras, de mercados comunes, de unión económica y de uniones políticas. El ejercicio más exitoso reciente es la unión europea y no ha podido consolidar ni la unión económica ni la unión política. ¿Qué diremos de un pacto andino de los países deslibertados por Bolívar, cuyo mayor logro es haber cambiado de nombre para llamarse comunidad andina de naciones y que no nos hemos podido poner de acuerdo para al menos chulear esos primeros pasos de integración? Esta es una realidad de apuño que suena muy fea. El grupo de los ocho controla las dos terceras partes de la riqueza mundial. Ante esta realidad que es incontrastable. Hablar de democracia, hablar de igualdad, hablar de equidad entre ustedes y yo, hombres y mujeres de universidad y estudiados, resulta una verdadera quimera. Hoy hay alrededor de mil trescientas corporaciones que controlan el mundo. Hay corporaciones públicas, privadas, sociales, hay multinacionales y hay transnacionales. El mapa del PIB mundial, que lo hemos empleado en presentaciones anteriores, donde el Banco Mundial trata de establecer una correlación entre el tamaño de las economías y el tamaño de los países. Algunos ni aparecen porque no aportan. Y esta que es una máxima del comercio mundial. Usted en la vida no recibe lo que merece, sino lo que es capaz de negociar. Este es un reto muy grande. Es que aquí no hay merecimientos. Aquí hay competencia y logros. Nos tocó. ¿Qué hacemos? Pues esa es la realidad sobre la cual tenemos que desarrollar nuestro proyecto personal, social, local, social, nacional y planetario. Este es un proceso de evolución de tres etapas de desarrollo, donde uno podría hablar en la etapa uno, los países que compiten con trabajo no calificado y recursos naturales. Ahí está Colombia en un pedacito. El número dos son los países que compiten de acuerdo a la eficiencia con que utilizan sus factores, procesos de producción más eficientes y productos de mayor calidad. Colombia pellizca. Y tres, países que compiten con la capacidad de sus empresas de crear productos innovadores, generando conocimiento e inteligencia. Proyecciones de la balanza comercial. Pues obviamente un país como nosotros importa más de lo que exporta y exportamos la mayoría de las veces. Productos naturales no transformados, no aportantes de valor. Como los extraemos, los vendemos. Eso es una gran pérdida de oportunidad que tenemos que vencer. Estos son los países con que Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes, 17 en total. Esta es una frase categórica del señor Pascal Lamy, que fue director, director de la Organización Mundial del Comercio. No lo dice cualquier persona. Vean lo que dice. Los tratados de libre comercio bilaterales no sirven a los países en desarrollo. Es que eso es una verdad de pero cruyo. Es que si yo me siento en una mesa a negociar con Estados Unidos, yo me creo igual que Estados Unidos para negociar. No seamos ingenios. Y así todo de los países con respecto a las potencias. Entonces uno tiene que entender que el poder es para poder. Dice también el representante de comercio Ron Kirk del Congreso norteamericano. Los acuerdos de libre comercio son casi completamente para beneficiar a los exportadores estadounidenses y representan colectivamente varios miles de millones de dólares en oportunidades. ¿Usted qué dice ante eso, por Dios? Y empezamos a juntar letras y a inventar países que se integran para generar sinergias y salir adelante. Es válido, es legítimo. Otra cosa es que efectivamente funcionen. Aparecen los BRIC Brasil, Rusia, India y China. Yo no sé cómo les estará yendo. Los BRIC al BRIC se le suma Sudáfrica. Yo no sé cómo les está yendo. El BRIC más M. Los BRIC más México. Yo no sé cómo les está yendo. El BRIC con K. El BRIC más Corea del Sur. Yo no sé cómo les está yendo. Los IBEX metieron a Colombia. Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Como les está yendo en su conjunto. En las economías de grandes mercados emergentes. Hay países como Brasil, China, Pakistán, Egipto, India, Indonesia, México, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía que están ganando espacio y están compitiendo con las grandes potencias en aquellos sectores y aquellos nichos donde ven posibilidades. Ahí un Colombia debería estar también. Aparecen figuras como la ANSA de China. El mercado regional chino creado a partir de enero del 2010 que está asignado por la ruta de la seda y que se está construyendo paulatinamente y que generará un desequilibrio mundial en términos comerciales. También aparece para compensar el acuerdo transpacífico. Es el bloque liderado por Estados Unidos, donde están Canadá, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam y Japón. Ya Colombia está como invitado, así como otros países, para hacerle todos contrapeso a China. Hoy se habla de Asia América y es la gran influencia poblacional y demográfica que la inmigración legal de Asia tiene en Norteamérica, sobre todo los estudiantes que en la mayoría de los casos se devuelven a sus países después de haber incorporado tecnologías y experiencias. Hablamos de Europa y USA Japón como una tríada importante para hacer un contrapeso económico mundial. Hablamos de China como posible escenario macroeconómico. Una unión entre China e India sería un espectáculo. Aparece China África. China está haciendo grandes inversiones de tierra en África. La compra barata porque allá están pobres. ¿Y por qué es importante África? Porque tiene tierras, extensiones de tierras, baldías, que sirven para sembrar alimentos, para sembrar alimentos y también para extraer recursos minerales entre los que se llaman los recursos raros hoy en día. En el ámbito local tenemos unas circunstancias importantes. El ingreso de Colombia a la OCDE y yo los invito a que le hagamos un seguimiento real, racional y profesional a este fenómeno. Obviamente cuando nos muestran las estadísticas ocupamos los últimos lugares porque nosotros somos el mosco en la leche, que son las 34 democracias más desarrolladas del mundo. Y Colombia, lo que tenemos es que aprender a captar esas buenas experiencias y prácticas y pedirles ayuda. Qué bueno sería que para todas las grandes reformas que necesita el país en todos los ámbitos, en vez de pelear en el Congreso y ponernos a chanchullar y hacer componentes políticas a partir de corruptelas, utilicemos a la OCDE y las excelentes experiencias que tienen en diferentes partes del mundo, sabiendo que todos los remedios no se aplican a todos los pacientes. Eso pues por sabido se calla. La situación venezolana que es nuestro mercado natural, la situación argentina, el anuncio de construcción del canal de Nicaragua que puede desembocar en la rápida construcción del canal a trato truando de Colombia, donde estará Estados Unidos metido, me imagino, las tragedias ambientales recurrentes en el Amazonas, las crisis políticas en Ecuador y Perú y un proceso de paz en Colombia deseado, pero no consolidado. En el ámbito mundial, el enfrentamiento comercial de Estados Unidos y China, los altos precios del petróleo, el enfrentamiento de Rusia y la OTAN, la figura del terrorismo, los efectos de la guerra preventiva de Estados Unidos contra Siria, Libia, Irak e Irán, el problema de las migraciones, el cambio climático, el deterioro ambiental y la tensión entre Turquía e Irán por los kurdos, que puede desembocar en otro problema grande. Este es un mensaje tranquilizador, dice el catilcaturista, teniendo como parámetro la última crisis financiera. Fíjense que esto es terrible. A los países subdesarrollados, dice el director del FMI, a los países subdesarrollados les queremos hacer llegar un mensaje tranquilizador en esta hora difícil. Sus economías no se verán afectadas por la crisis global. Seguirán siendo tan pobres y subdesarrollados como siempre. ¡Qué dolor! La imperdable ola de la economía peer-to-peer y la aparición de monedas virtuales que van a replantear la concepción y la existencia de los llamados bancos centrales. Estados Unidos da la primera licencia para explotar los minerales de la luna. Señoras, señores, y nosotros peleando con minería ilegal allí en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca y por allá en el noreste antioqueño. Es que estamos en la olla, pues. Es que estamos perdidos en el rumbo y perdidos en la velocidad a la que camina el planeta. Tenemos que incorporar dentro de nuestros planes los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que esto es el propósito planetario. Y mal harían las agencias privadas, públicas y sociales de Colombia no tener como referente obligatorio estos que son los faros para los esfuerzos y la aplicación de recursos a nivel planetario. Este es el mapa de riesgos que se plantea cada año en Davos, en el Foro Económico Mundial. Una invitación para que lo tengan como insumo cuando ustedes en sus empresas, en sus actividades vayan a hacer los planes estratégicos o los planes de desarrollo de sus respectivas instituciones. Estos son los riesgos que califican como más importantes los dueños del mundo. Hombre, no será importante tenerlos en cuenta porque ellos a esto le paran muchas bolas. Es que ellos sí tienen que perder. Nosotros pues no, nosotros pues no, nosotros Dios me lleve, Dios me traiga. Pero ellos sí, ellos son los dueños del mundo. Algunas megatendencias. Decía Abraham Lincoln, la manera más confiable de predecir el futuro es crearlo. Esta es una imagen bellísima. El hombre de Vitruvio, de origen árabe, pero rescatada por Leonardo, que trata de reflejar la belleza y la proporcionalidad del cuerpo humano. Deténganse un momento en esa imagen, porque esa imagen es reemplazada por esta. Este es el nuevo hombre de Vitruvio, pero donde ya hay interacción entre el humano biológico y el humano cibernético. Y esto ya no es ciencia ficción, señoras y señores. Esto es realidad. Lo que pasa es que muchas veces lo que es presente en los países desarrollados es futuro para un país subdesarrollado como Colombia. Ustedes y yo hemos sido criados, educados en medio de verdades relativas, creencias subjetivas, lo que genera en su interacción su conocimiento para nuestra supervivencia en el planeta. En esto una invitación nuevamente al libre pensamiento. No nos cansemos con las verdades actuales. No hay verdades eternas. No nos casemos con las creencias actuales. No hay creencias con validez eterno. Y el conocimiento es efímero temporal y está en permanente dinámica de cambio. Hoy por hoy, uno de los mayores desarrollos potenciales que se tienen en ejercicio son los experimentos para desarrollar la comunicación telepática. Por Dios, ya hay ejercicios a través de ordenadores donde una persona en un país se conecta con el otro sin hablar simplemente con ondas neuronales. Lo que estamos viendo en esta sesión puede sonar a ciencia ficción, pero créanme, ya no es ciencia ficción. Son desarrollos y son proyectos y son dinámicas que muchos humanos están realizando en otras partes del globo. Aquí hay una similitud de esa imagen bellísima de la Capilla Sistina del Creador con Adán. Aquí es la mano de una máquina y la mano de un humano que entran en interacción. Hoy se habla también para entender este mundo complicado en el que estamos viviendo de la turbulencia del mundo Vika. Y Vika que incluye unas variables para esas cuatro letras. La B pequeña de volátil. Los cambios son veloces, la dinámica es inestable, hay impermanencia y los ciclos son cortos. La I de incierto, las situaciones son imprevistas, los resultados son imprevistos y hay múltiples factores influyentes. La C de complejo, la multidimensionalidad de los problemas, el exceso de la información y múltiples relaciones. Y la A de ambigüedad, hay múltiples interpretaciones, hay emergencia de nuevas teorías y modelos para pensar el mundo. Muchas verdades simultáneas alrededor de las mismas cosas. Este es un mundo cada vez más urbano. Se supone que al 2050 el 80% de la población mundial estará en las ciudades y el 20% en el resto del planeta. Se está acabando el mundo rural. Nos estamos yendo hacia megalópolis, macro ciudades. La población cada vez será más vieja e infertil. En el 2010 el 70% de la población tenía menos de 20 años. Hagamos la proyección en el tiempo, sabiendo que hoy en algunos países la curva demográfica, la pirámide demográfica está cambiando y ya hay menos nacimientos, hay mayor expectativa de vida, habrá menos niños, habrá muchos más adultos, mayores y ancianos. Eso sí, tanto ejercicio, tanta guerra, tantos desarrollos tecnológicos y habrá una humanidad cada vez más excluyente social, económica, política y ambientalmente. O sea que la inequidad, la injusticia, la desigualdad, la falta de libertad no están siendo mejoradas con los desarrollos tecnológicos actuales. Así entonces que tampoco los sobrevaloremos ni nos dejemos descrestar. Si esos desarrollos tecnológicos de cualquier tipo no han de servir para mejorar el nivel de vida de la gente, su bienestar y la recuperación de su dignidad, pienso que estamos distraídos en algo que no es. Hoy tenemos un mundo con recursos críticos cada vez más escasos. El más obvio es el agua. Hay uno que requete obvio que es el aire que respiramos, que si se contamina nos envenenaremos. Pero lo otro es la erosión, los cambios de clima, las inundaciones, las guerras, las catástrofes. Recuerden que el gran termómetro de los cambios planetarios es el océano. El océano. Si los océanos se calientan, si pierden su salinidad y se vuelven más ácidos, eso cambia las temperaturas promedio de las corrientes submarinas. A cambio, con las dinámicas de vientos, acaba con las corrientes de los cardúmenes, habrá hambre. El mar hay que cuidarlo. Y hoy lo hemos convertido en la gran cloaca planetaria, lleno de residuos tóxicos, de plásticos, que se disuelven y se lo comen los pescaditos, que nosotros después no lo comemos. ¿Cómo tendremos de contaminación en nuestros aparatos digestivos? Aparecerá un mundo cada vez más tecnificado, más tecnológico y aparecerá el concepto de singularidad tecnológica, que para no ponerle mucho misterio es la tecnología por sí misma se reproduce en términos de conocimiento. Hoy a través del software yo le digo al computador qué hacer, pero puede que el propio computador desarrolle su propio software para crear sus propias realidades, circunstancias y verdades. Hoy tenemos un mundo cada vez más interconectado, lo que nos permite saber qué está pasando en cualquier momentico, en cualquier parte del planeta. Eso también debería exigirnos que tengamos una capacidad de captación de información, de análisis, de evaluación y de decisión cada vez más rápida y más madura. Un mundo cada vez más digital, en teoría más democrático, la red de satélites dará internet a todo el mundo a costos razonables. Es posible, pero insisto, si eso no sirve para mejorar el nivel de vida de la gente, su bienestar y la mejora de su dignidad, eso no sirve para nada. El mundo será cada vez más multipolar, parece, por un lado Estados Unidos, o Estados Unidos con sus amigos México y Canadá, o Estados Unidos con sus amigos con Europa y la OTAN, o la Comunidad Europea, o la Comunidad Europea más la OTAN, y la Rusia y sus amigos, y China y sus amigos, y así sucesivamente, la gente del Golfo Pérsico y de Petróleo, lo que quieran. No, simplemente es una teoría de conjunto. Recuerden que un conjunto está compuesto por subconjuntos, y los subconjuntos interactúan entre sí, aparecen las intersecciones, y hay que mirar la calidad y cantidad de intersecciones que se dan entre los subconjuntos, que condicionan al conjunto en su totalidad. El cambio del modelo energético. Se supone que si seguimos utilizando hidrocarburos, pues, que son finitos, entre otras curiosidades, seguiremos ensuciando el planeta. Entonces, la idea es que hay expectativas, tenemos una gran generosidad en la firma de convenios para el control del cambio climático, para la merma del uso intensivo de los hidrocarburos, pero en la realidad eso no lo estamos viendo como se espera. Grandes fuerzas de hoy, la nanotecnología, la biotecnología, la miniaturización, biotecnología, la interacción, lo técnico, electrónico, digital, robótico con lo biológico, la infotecnología, la telemática, la capacidad de cálculo, inteligencia artificial, todas esas cosas, y la cognotecnología es la recuperación, la valoración del conocimiento como elemento sustantivo. Tendencia ya de aplicación, que todos las hemos oído mencionar, el Big Data, la movilidad, la NU, la inteligencia artificial, y otras cosas, que aparecen y aparecerán. Ya habíamos hablado de este mapa conceptual de Walt Disney, hecho a principios o finales del decenio de los 50, aquí también tenemos un mapa conceptual tradicional de un modelo de negocio, esto es muy parecido al de Disney, pero bajo otra metodología, este es, por ejemplo, un mapa de las grandes transnacionales y multinacionales del mundo. Fíjense, solamente un Nestlé, la red de empresas que tiene vinculadas en todos los sectores, nuestra gran empresa se llama El Gocopetrol, nuestra segunda empresa es EPM, Empresas Públicas de Medellín, no caben en este mapa, por lo chiquitas económicamente hablando, es una cosa importante. También tenemos una visión de diferentes tipos de multinacionales, ya no Nestlé, sino PepsiCo, Mars, Kellogg's y muchas más. Este es el mapa de la economía del mundo. Alguien dirá, de los que mandan en el mundo. Recordemos a Marx, que sigue siendo vigente, en economía, en análisis económico, la economía es el determinante en última instancia. Cuando ustedes vean que hay un problema y no sepan para qué es el problema o por qué se da el problema, piensen en lo económico, y con seguridad no se equivoca. No se equivoca. Este es el mapa conceptual de Netflix, bajo otra metodología, este es mucho más reciente. Y aparecen tipos de negocio, modelos de negocio que antes no existían, respaldados en plataformas tecnológicas de gran avance, y que hoy están absolutamente reforzadas por herramientas como la inteligencia artificial, la Uber, Airbnb, IBM, Walmart, AT&T, Verizon. Todas ellas, de alguna manera, están mostrando el camino a recorrer por el resto de las organizaciones en el planeta. Muy bien. Tenemos que tener visiones de largo plazo. Señores, nosotros en Colombia no tenemos plan de desarrollo. Tenemos un plan de desarrollo, mal llamado así, para cada presidente cada cuatro años. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, alguna ciudad como Nueva York, tiene un plan al 2140. Hay otras ciudades que la tienen al 2045, 2063 o 2100. Antioquia acaba de estrenar un plan, una agenda al 2040. Es que el 2040 es pasado mañana. Muy importante el ejercicio, pero se queda corto en términos de expectativas y de proyección de futuro. Queda entonces un gran interrogante. ¿Y para dónde vamos? Y ese vamos tiene que ver íntimamente con la prospectiva del humano. Aquí tenemos una parejita acompañada de cuatro animalitos. El miquito, el delfín, el ratoncito y el cerdo. Esos cuatro animalitos son los animales más parecidos al humano en términos de configuración fisiológica, incluyendo el cerebro. Tan orgullosos y tan soberbios y tan importantes que somos. Y tenemos rasgos de ratón, rasgos de delfín, rasgos de cerdo, rasgos de miquito. ¿Cómo evolucionó esto? Dos miquitos que se erigieron en las praderas. La maleza estaba muy alta y cada vez tenían que hacer mayor esfuerzo para tratar de mirar por encima de la grama del pasto. Hasta que se fueron erigiendo, erigiendo y se volvieron rectos. El homo erectus, homo erectus, que en su momento no hacía, no caminar, pero no había nada más que hacer. Busque comida, busque mejor clima y huya de los depredadores. Cada momento se hacen descubrimientos arqueológicos y antropológicos con respecto a nuestro origen. Cada vez que se encuentra un huesecito más antiguo de un homínido, hay que replantear la historia de la humanidad. Hay ciclos que de alguna manera han signado nuestra evolución. El hambre, la peste y la guerra son variables que nos han acompañado. Al hambre, la peste y la guerra le hemos hecho contrapeso con la búsqueda de la salud, la felicidad y el poder. Hemos tratado de imaginarnos la inmortalidad, la dicha y la divinidad. Hemos tratado de desarrollar herramientas como la infotecnología, la biotecnología, la cognotecnología y la nanotecnología. Hoy estamos hablando de singularidad, las máquinas inteligentes. Y esto se refuerza con que hemos pasado de los recolectores, haceres agrícolas, haceres industriales, a la informática, rescatando los grandes inventos, el lenguaje, la escritura, el sistema de numeración, la geometría analítica y el cálculo y los computadores. Y alguien dirá que el fuego y alguien dirá que la rueda y así sucesivamente. Hoy somos testigos de cosas muy bellas que no tienen antecedentes. En el 2015, por ejemplo, Nueva Zelanda es el primer país que reconoce a los animales como seres sensibles. Respeto con nuestros hermanos de viaje. Esta es una imagen muy bella de un gran amigo mío, el doctor Juan José Mejía, que habla del mundo real y del mundo virtual y del equilibrio que los humanos tenemos que hacer para no caer en uno o en otro o caer en ambos a conciencia. En eso estamos hoy, como el señor del circo que está en una cuerda y tiene que mantener un equilibrio para no caerse y aporrearse. Esta imagen también fue muy importante cuando Deep Blue, el computador más comillas desarrollado del momento, se enfrentó a Garry Gasparov en su momento el campeón mundial de ajedrez en una competencia. El resultado fue obvio. Ganó Deep Blue. Le preguntaron a Garry Gasparov si volvería a tener un encuentro con Deep Blue y él contestó contundentemente. Sí, siempre y cuando me presten un martillo para acabar con él. Hoy hablamos de requete supercomputadores. Para Occidente se habla de Watson, de IBM. Hoy se habla ya no de computadores digitales, sino de computadores atómicos nucleares que tienen otra lógica distinta y una capacidad de cálculo casi que infinita y no sabemos en Asia un país como China u otros países qué desarrollos han tenido, puesto que no lo publicita. Esto lo conocemos todos. Ella es Sofía, un robot con inteligencia artificial que estuvo en este país. Es más, Sofía, que es una máquina a la que le ponen una máscara para que no sea tan fea o tan brusca o tan cruda, tiene nacionalidad de Emiratos Árabes y de Antioquia que le dio su propio pasaporte. Eso sí fue muy folclórico como todo lo de nosotros. Pero Sofía y su existencia hoy y que se le reconozca identidad legal en un país como Emiratos Árabes hace que hoy se tengan que reflexionar y reconceptualizar estos principios. Para ustedes y para Sofía, ¿qué será el alma? Para ustedes y para Sofía, ¿qué es la mente? Para ustedes y para Sofía, ¿qué es pensamiento? Para ustedes y para Sofía, ¿qué es conocimiento? Para ustedes y para Sofía, ¿qué es la sensación? Para ustedes y Sofía, ¿qué es la identidad? Para ustedes y Sofía, ¿qué es un sentimiento? Para ustedes y para Sofía, ¿qué es la voluntad? Para ustedes y Sofía, ¿qué es el carácter? Para ustedes y Sofía, ¿qué es el cerebro? Para ustedes y Sofía, ¿qué es la inteligencia? Para ustedes y Sofía, ¿qué es la personalidad? Este es el gran drama, este es el gran reto que nos trae la cibernética, que nos trae el desarrollo tecnológico alrededor de máquinas comillas que simulan el pensamiento humano. La imagen que hay entre un mosaico de señales digitales y una red de circuitos en un androide. Esta es otra forma de mirar otra Sofía. Esto ya lo venden tranquilo y dulcemente. Robots que son muy limitados en su funcionamiento. Este, por ejemplo, sirve para barrer y sacudir. Esta imagen a mí me parece preciosa. Fue tomada esta imagen hace dos años cuando se reunió el grupo de los 20 y esta es la imagen de las primeras damas de la época. Esto estaba todavía el presidente Trump en el poder. Ahí está su esposa. ¿Y cuál es la idea? Estas son las primeras damas. Pero en esa foto hay un primer damo. ¡Qué ejercicio bello de tolerancia! A algunos no les gustará. A mí me encanta. Porque eso implica que hemos evolucionado y que hemos aceptado la diversidad, la multiculturalidad y la multirealidad. Multirealidad. El hombre, de todas maneras, nosotros, por más soberbios que seamos, somos depredadores. Depredadores soberbios. Es más, nos fuimos capaces de autocalificar como hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Y nos estamos matando y no cuidamos a nuestros críos y no cuidamos a nuestro planeta. Esta imagen es muy bella y muy contundente. En la parte de arriba, donde viven los humanos. Y la imagen de abajo, donde viven los animales. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Este es el rastro de una mina en una región rusa. Ustedes imaginan la cantidad de tierra que hubo que sacar y dispersar en todas partes. Esta es una imagen de la potencia agrícola. Pero ustedes se imaginan la transformación de este lote. Es que primero era selva o bosque. Se tumbó la selva o el bosque. Se aplanó. Se sembró. Se le echan abono. Se le echan insecticidas. Se cultiva intensamente. A eso sí. Y consume agua como loco. Maravilloso, porque es comida para los humanos. Pero ¿a cuál costo para el planeta? Esto es lo que llaman la huella. Esta es una cosa terrible. Un basurero a cielo abierto. Y nosotros somos un productor completo de basuras diario. Por Dios. Aún nuestro propio organismo. Nosotros botamos gas carbónico y defecamos y orinamos. Todo el santo día. Ahora, un ejercicio muy simple. Un viernes por la noche. Fíjense cómo está la caneca de la basura en su apartamento o en su casa. Y fíjense el domingo por la noche cómo quedó. Eso se llena y uno no sabe cómo. Este es el vertimiento de desechos químicos en los ríos. Lo cual es una catástrofe porque finalmente atenta contra la biología, atenta contra la vida y va a desembocar al mar como la gran cloaca universal. Este es uno de los ríos más contaminados del mundo. El Ganges es uno de sus tramos. Recuerden que nosotros también tenemos uno de los ríos más contaminados del mundo que es el río Bogotá. Esto es una imagen tristísima y es que muestra un montón de plásticos flotando en el mar. Y hay tantos desechos flotando en el mar que ya hay mapas de navegación marítima que tienen en cuenta los islotes flotantes de basura para que los barcos no se vayan a enredar con ellos. Esta imagen es dramática y nos muestra un suicidio que cada vez se vuelve más periódico de especies grandes de peces que van a las playas a morirse. ¿Qué ocasionará eso? Hay muchas hipótesis. Desorientación por el ruido que generamos cambio climático envenenamiento afectación a sus sistemas de radar de todas maneras es una tragedia y los humanos somos los artífices. Esta es una muestra de la potencia productiva industrial no todo es smog hay alguno de esos vapores que es vapor de agua pero todo eso llega a la atmósfera y la atmósfera es de donde nosotros sacamos el aire para respirar por Dios y por la Virgen mírense la contaminación miren la deforestación miren el cauce de un río en el Brasil en época de verano en época de invierno se ponen 10 metros de agua por encima entonces los contrastes también son nocivos esto es pareciera ser la hecatombe dicen los que saben del tema que la crisis más grave de la que estamos viendo es la desaparición de los polinizadores dentro de los cuales la más representativa son las abejas pero también hay avispitas y mosquitas si no hay polinizadores no hay agricultura y los polinizadores los estamos matando a punta de insecticida eso es un suicidio por Dios y por la Virgen pero parece que no entramos en razón esta es una imagen muy compleja esta es fecundación in vitro que ya nosotros somos capaces de manipular y ya tenemos el mapa genético y ya sabemos el ADN como se constituye y ya fuimos capaces comillas de calcar o de replicar o de clonar una oveja será que al haber clonado este par de monitos que era el prerequisito ya hay humanos clonados eso todavía no lo han dado a la luz pública pero ya está en más de tres años declaró al humano clonado como el personaje del año será que nos están advirtiendo a tiempo para que no nos coja muy de sorpresa este es el mapa en tres dimensiones del cerebro como estamos hablando de coyuntura es importante mirar que los desarrollos tecnológicos también entran a modificar las formas en que hacemos las cosas grandes hoy se están imponiendo en el mundo Norteamérica Suecia este tipo de infraestructuras que son físicamente fábricas agroecológicas fábricas para hacer agricultura lo cual cambia estructuralmente la manera de mirar la siembra aquí ya el clima está controlado el agua está controlada los abonos y no hay tanto riesgo en términos de la afectación a las correchas de los temas de clima también es importante mostrar el nivel de automatización al cual ha llegado una industria como la automovilística fíjense que no se ve un solo humano alrededor de esta cadena de producción ahora lo importante no es que veamos brazos de computadores a lado y lado robots sino lo que hay antes del brazo eso es una verdadera logística porque es que si uno de estos brazos está colocando en simultaneidad cinco tornillos y ya se los coloca el carro uno tiene que mirar hacia atrás mirar entre comillas recoger otros cinco tornillos devolver y ponérselos a los otros un gran ejercicio de centralización de sincronización de homogenización de uniformización de las actividades asimismo los robots están sirviendo para explorar nuevas condiciones planetarias este es el uno de los robots que en este momentico está caminando por Marte y mandando sus imágenes se supone que de aquí al 2020 había proyecto de que la NASA iba a instalar una base en la luna el proyecto sigue es más es posible que ya esté instalada y no nos hayan contado ya son asuntos de seguridad nacional de cada quien se supone que para facilitar los viajes interplanetarios ellos empezarán a salir desde la luna no desde la tierra esta es una imagen muy bella hipotética de lo que sería la primer colonia humana en Marte esto es todo un proyecto y hace gala de todas las inteligencias terrícolas aunadas alrededor de un gran propósito esto pareciera fue ciencia ficción pero llama la atención de que esto lo diga el expresidente Obama cuando ya sale del cargo y no mientras lo esté ejerciendo dice el presidente Obama hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son no podemos explicar sus movimientos ni su trayectoria hablamos de ovnis hablamos de extraterrestres recuerden que esto va a cambiar drásticamente el día si es que sucede que encontremos vida en otra parte se aplicará el concepto de oteredad y entonces ya ahí sí seremos todos terrícolas y nos identificaremos como terrícolas porque por fin hubo algo que nos une un ser de otra parte él contra nosotros él y nosotros esta es una imagen que yo quiero reivindicar al final de la presentación y es que hay que buscar la equidad que todos veamos el partido no que uno vea más o uno vea menos no que todos lo veamos redistribuyendo los recursos esta es un cierre de invitación a que creamos en el país a que sigamos trabajando por el país y sobre todo lo conozcamos y lo reconozcamos lo mencionamos en algún momento si usted quiere conocer el caribe vaya a cuba o a república dominicana si quiere conocer el océano pacífico vaya a chile si quiere conocer la cordillera de los andes vaya a ecuador si quiere conocer la selva amazónica vaya a brasil si quiere conocer las culturas precolombinas vaya a méxico o perú pero si quiere todas estas cosas reunidas vaya a colombia no es una bobada el decir que nuestro futuro podría ser turístico siempre y cuando lo sepamos emplear siempre y cuando lo sepamos dimensionar y siempre y cuando logramos conseguir la seguridad y la paz anhelada para que de verdad sea un destino atractivo para todos los humanos en el planeta un recuento de las ventajas comparativas geopolíticas del orden mundial que tiene colombia este es nuestro gran patrimonio no debería haber niño ni niña en colombia que no saliera de primaria dominando estos aspectos es que esto es lo que nos diferencia este es el factor competitivo y comparativo que tiene colombia es alrededor de esto que nos pueden distinguir pero los tenemos que conocer reconocer cuidar y usar razonablemente colombia se considera el geocentro de la gran cuenca oceánica mundial colombia es el país bisagra de los grupos de integración colombia es el vértice de la cuenca latina del gran caribe colombia es el vértice de la gran cuenca ecológica mundial colombia es el vértice de la cuenca solar del gran caribe colombia es el vértice de la mayor cuenca de energía primaria del mundo colombia posee la única cordillera intertropical del mundo colombia es país esquina de la cuenca del gran caribe con el golfo de méxico mar caribe y mar de las antillas y colombia cuenta con una cuenca con bastas extensiones de aguas jurisdiccionales mar económico en los litorales caribe y pacífico este es nuestro patrimonio es lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos que defender finalmente si desaparecieran todos los insectos de la tierra en menos de 50 años desaparecería toda la vida si todos los seres humanos desaparecieran de la tierra en menos de 50 años todas las formas de vida florecerían sentencia de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad comillas era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alboroso y el desencanto la duda y la revelación hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta donde estaban los límites de la realidad era un intrincado frangollo de verdades y espejismo apreciados amigas y amigos hemos llegado al final del primer ciclo del especial de geopolítica promovido por el pensamiento al aire al doctor Antonio Montoya al doctor Antonio Ardila mil gracias porque sin ellos este ejercicio no hubiera sido posible así mismo a ustedes por su paciencia y por su interés espero que pronto nos volvamos a ver en otros escenarios hablando del futuro de Colombia y finalmente una invitación a que creamos en el país a que construyamos país a que pongamos a Colombia primero que cualquier cosa por encima de cualquier interés y que como arenga nos cree que todo esfuerzo debe ser a favor de Colombia y nada en contra de Colombia un fuerte abrazo con mi agradecimiento